Bueno, vamos con reacciones críticas, la primera, tenemos dos para ver, una argentina y otra francesa, arrancamos por la francesa de una ópera prima, de una directora que para mi va a dar, es una sátira, una sátira política, bueno, una sátira es política, pero esta es más política todavía, porque estamos hablando de Bernadette, es Irak, Bernadette, Bernadette, la mujer de presidente, la mujer de presidente es el título de la película en cuestión, que protoniza, creo que tiene como 80 años, Catherine Deneuve, una gloria del cine a nivel mundial, que está muy bien, hace justamente esta mujer del presidente francés, ahí en los 90, presidente de derecha, de ultraderecha, después se verá en la película, que está poco considerada, que está siendo apartada durante el gobierno, bueno, le están pasando estas cosas, también es una película sobre el poder, de diferentes modos, de apreciación, porque también la mina es como, perdón, la mujer quiere ser un poco más que los otros, y quieren que la trate casi como una reina. No, busca su lugar de primera dama, que siente que le corresponde, y también hay lo que se juega, y lo que muestra, de una manera sutil, me gustó como está tratado, es la cuestión del machismo de su marido, que quiere que ella sea meramente una figura decorativa, con la cual se saca fotos y aparece cada tanto, y con el deseo del personaje de Bernadette, que es hacer también, no solo que la anoten, sino que también ser útil a la campaña de su marido, y hacer cosas, no estar todo el día ahí, adentro de la casa de gobierno mirando el techo, digamos. Lía Domenaz, Lía Domenaz es la directora y la co-guionista de su ópera prima, que arranca muy bien, es con un coro que te va contando la historia de esta mujer, un poco rompiendo la cuarta pared, porque ese coro después aparece en otro momento. Sí, ¿sabes a qué me hizo acordar? A Loco por Meri, estaba la banda. Eso iba a decir ahora, justo cuando se me había ocurrido. La banda diciendo lo que iba a pasar, y los sentimientos del personaje de Ben Stiller, bueno, esto es un poco así, va apareciendo el coro en distintos puntos de la película. Primero arranca en una iglesia, después va saliendo, la primera escena ocurre en una iglesia, y es una película que está bien, es entretenida, cumple, ese está muy bien. Catherine Deneuve era un sex symbol, uno la ve así media recién, 80 años también, pero competía con Príncipe Ardod, por ejemplo, competía hasta con Graciela Borges, si se quiere. Sí, en los 60, 70. Bel de Sur, por ejemplo, tiene varias. Y acá está muy bien, se la conoce como, creo que le decían la dama de hierro el apodo, y acá está muy cálida, entiende muy bien la clave de comedia, que es una comedia basada en hechos reales. Supuestamente una biografía no autorizada, pero respeta mucho a la figura de Bernadette Sirac. Claro, pero la película toca también muchos hechos reales, por ejemplo, la muerte de Lady B, que ocurre en París, el campeonato mundial del 98, Francia 98, varios sucesos que hemos vivido. El balotaz con Le Pen, el padre de Le Pen de ahora, por eso digo derecha y ultraderecha. Dice, no, nosotros no somos racistas, dice. Porque además en Francia, la izquierda llama convocar a, como es, a Sirac, como también a Macron, para que no surjan los otros, porque son peores. Sí, otra figura que aparece es la de Macron, precisamente, un joven Macron en esa época. Sarkozy, perdón. Sarkozy, que bueno, que estaba enemistado con Jacques Chirac por una supuesta traición en el pasado. Y el tipo es como un petiso galán y acá deja como el petiso insoportable. Sí. Lo deja mal parado. Bueno, en realidad deja mal parados a todos, si se quiere, pero es una muy buena biografía, aunque sea falsa, es entretenida, disfrutable y la recomendaría plenamente. Le pongo un 7 a la película, si me preguntan. Gonzalo, igual no le interesa mi opinión, le interesa la Tusa, no sé si querés aportar algo más. No, está muy bien, coincidimos, para mí también es un 6 y medio, 7. Es una linda, linda comedia y me gustó también mucho el personaje del asistente, de Bernadette, que no recuerdo el nombre del actor ahora. Pero es muy cómico también cómo va llevando, cómo la va asesorando en cuestiones de imagen y de cómo mide ella en las encuestas, ¿no? Y lo que tendría que hacer. Es un buen personaje. Es una película feminista sin pronunciamiento claro, obvio, pero se sabe, está hecha por romper también. Claro, sin enrostrártelo en la cara, digamos, está bien hecho. Es todo muy sutil, hasta parece el diseñador que murió hace poco, que era muy conocido, no me acuerdo el nombre, pero no son con la moda, soy así, pero... Sí, sí, la verdad que es muy linda comedia, yo la pasé bien. Aparte, ¿cuánto dura? ¿Una hora cuarenta, casi? No, 90 minutos, por ahí, sí, cortita. Y pasan volando. Sí. Y la verdad que está bien para ver una buena sátira. Sí, y aparte basado en ciertos hechos reales, ¿no? Obviamente. Sí, y arranca también otra genialidad de la película que te muestra la Bernadette original en los títulos de apertura. Generalmente lo dejan para el cierre y acá es como que ya te... Ahí mezclan, va mezclando imagen de la Bernadette real con Catherine Deneuve. Sí. Y tiene algunos momentos Ford Gump también. Sí. Con Irene Clinton. Sí. Pero está muy bien la película, se disfruta.